Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Learnen Capacitaciones. En este video vamos a continuar con el segundo capítulo, la segunda unidad de nuestro curso de marketing personal. Y en el primer capítulo vimos lo que eran los conceptos básicos, digamos, de marketing en general. Ahora vamos a ir cerrando el tema hacia lo que es el marketing personal. En esta segunda parte vamos a hablar sobre lo que es el análisis FODA. El análisis FODA, pero a nivel personal. El análisis FODA viene a ser el punto de partida para desarrollar y poner en práctica nuestro marketing, es decir, la manera como nosotros nos vamos a dar a conocer al entorno. Debemos reconocer primero nuestras fortalezas y debilidades dentro de un ambiente, o sea, en un entorno que está lleno de oportunidades y también de amenazas. Entonces el FODA son las siglas de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. El análisis FODA consiste en hacer una lista por escrito, es importante que lo escribas, ¿sí? Una lista y siempre tener esa lista en un lugar muy visible, ¿ok? Sobre tus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Qué cosas son las fortalezas? Las fortalezas son todos los aspectos positivos que están dentro de ti, es decir, en tu mente y en tu cuerpo y que te ayudarán a que encuentres el trabajo que buscas en el menor tiempo posible, ¿sí? Las fortalezas son todo lo favorable que está dentro de ti, tus habilidades, tus talentos, tu nivel de formación, todo aquello que tú tienes dentro de ti, tanto en tu mente como en tu cuerpo, vienen a ser tus fortalezas, ¿sí? Todo lo que es inherente a ti, tus conocimientos, tu personalidad, tus actitudes, etc. Por otro lado, tenemos lo que son las oportunidades. Las oportunidades también son aspectos positivos, pero que no están dentro de ti, sino que se encuentran en el entorno, es decir, en el ambiente que te rodea, tanto el microentorno como el macroentorno, que son conceptos que ya vimos en la unidad anterior del curso, que te ayudarán a que encuentres el trabajo que buscas en el menor tiempo posible, ¿sí? Por ejemplo, la creciente demanda de los servicios que ofreces, crecimiento de empresas que ofrecen estos servicios, etc. El entorno va a favor tuyo, esto genera las oportunidades, también tienes que generar, tienes que escribir una lista de estos factores que vienen a ser oportunidades para ti. Las debilidades. Las debilidades son todos aquellos aspectos negativos que tienes dentro de ti, son inherentes a tu persona y que debes siempre buscar superarlos. Las debilidades nosotros las reconocemos, las redactamos, las escribimos, ¿para qué? Para superarlas en un corto, mediano o largo plazo. Debemos ponernos siempre como objetivo procurar al máximo superar estas debilidades. Por ejemplo, si yo soy una persona que no es muy responsable, al tomar conciencia de ello, al escribir que tengo una, que tengo la irresponsabilidad como parte de mis debilidades, pues tengo que cambiar. Tengo que buscar ser más responsable. Las tardanzas, si soy una persona que llega tarde a todas partes y reconozco esto como debilidad, pues tengo que trabajar para cambiar esa mala costumbre. Tengo que ver la forma de evitar llegar tarde. Por ejemplo, otra debilidad puede ser un mal estado de salud, que soy una persona muy enfermiza y que por lo tanto tendría que faltar mucho al trabajo. Entonces, esto también tengo que trabajarlo. Tengo que tratar la enfermedad que tenga para que no me cause mayores problemas, ¿no? Esas son todas las debilidades. De repente, no sé, otra debilidad puede ser que no hablo un idioma extranjero, no hablo inglés y de repente en la industria en la que voy a presentarme, en la industria en la que voy a buscar trabajo, exigen que se hable inglés. Entonces, tengo que ponerme a estudiar inglés para poder satisfacer esta necesidad y para poder superar esta debilidad. Luego están las amenazas. Las amenazas también son factores que vienen de fuera, vienen del ambiente y que son negativas. Son factores que pueden jugarnos en contra, que van a ir en contra de nuestros objetivos. Por ejemplo, una crisis económica, ¿no? La crisis económica en un país trae muchísimos problemas, muchísimas consecuencias, como es el cierre de las empresas. Genera que muchas empresas quiebren y esto genera una baja en la demanda laboral. Luego está la inflación, lo que son las leyes, las leyes laborales básicamente que también pueden ir en contra de lo que yo estoy buscando. Los gobernantes, etcétera, ¿no? Ya es más que sabido que un mal gobernante puede causar muchísimas amenazas al desarrollo personal de la gente. Muy bien, esto es el análisis FODA. Es sumamente importante que lo tengas, como te digo, redactado en un lugar visible para que puedas ir superando estas debilidades y ver de qué manera puedes también, nuevamente uso el término surfear la ola de las amenazas que te pueden venir del ambiente y que pueden, pues, si no te cuidas, ocasionar un fracaso en tu intento de buscar trabajo o en tu intento de promocionarte ante el mundo, ante el entorno, ¿ok? Hasta aquí llegamos con esta parte. Si te pareció interesante, por favor, comparte este video, dale like y si aún no te has suscrito al canal de Learn and Capacitaciones, por favor, hazlo en este momento. Déjame también tus comentarios, andame comentando qué te va pareciendo el curso y también dame sugerencias sobre algún tema específico sobre lo que es marketing personal que también podría incluir. Gracias por tu atención y hasta la próxima.